Bienvenidos una vez más a este espacio de mucho amor El Chakra del Plexo Solar en Sanskrito Manipura El Yo Puedo Es el tercero de los siete chakras principales Es la central energética del cuerpo Es el centro de la identidad del sí mismo Aquí se forma nuestra personalidad y la del ego también Y por supuesto que gobierna el sistema digestivo La asimilación no solo del alimento físico También mental y álmico Ubicado dos dedos por encima del ombligo Su color es amarillo dorado Su elemento es el fuego Vibra Con notas musicales Mi Con el sonido vibracional en hercios 528 Glándulas endócrinas supragenales que dan respuesta al estrés o el páncreas al metabolismo Hay también un mantra Ram Las cualidades positivas que emanan y que emite este centro es Cuando está en equilibrio Lo emocional, la voluntad, el poder personal, la energía, el dominio del deseo El autocontrol La iluminación, el humor, la alegría, la risa La fuerza, el poder Cuando está en desequilibrio Sentimos miedo al rechazo, inseguridad Pensamientos negativos de crítica constante Crítica y crítica Extremadamente emocional Tomar las cosas cuando no las podemos hacer Por el solo hecho de tomarlas Demasiado énfasis en la ira, en el poder, en el miedo, en el odio Cuando vibramos así es cuando este centro energético se bloquea Entonces comienzan los problemas digestivos Como en el páncreas, en la vesícula, biliar Trastornos alimentarios Fatiga El aumento de peso, en algunos casos El estrés Este es un centro muy importante Mis estrellas de luz, muy importante Y estoy segura que al escuchar esto se sentirán algunos identificados Como que a veces la mayoría de las personas en este estrés Constante En esta vida Es uno de los puntos donde más bloqueado tiene la humanidad Su centro energético Es muy importante entonces saber a dónde está Cuáles son las herramientas que puedo utilizar para aperturar, para limpiar Para alinear, equilibrar, armonizar Sanar y llenar de luz Nos puede ayudar La música Como les había mencionado al principio Usar cristales o rocas Como el ámbar, la piedra solar, citrino, el ojo de tigre El jaspe amarillo O esencias y aromas como el limón La hierba de limón Lavanda, canela, azafrán Romero, almizcle Y por supuesto De otra forma Llevar una vida sana cuando nos alimentamos Hacer ejercicios Yoga Un ejercicio de caminata Usar ese color amarillo o el dorado Dormir lo suficiente Limitar nuestras actividades estresantes Tal vez comer varias comidas pequeñas durante el día Alimentos sanos Practicar las afirmaciones positivas Tomarnos sol en el momento que podamos Es muy importante Entonces vamos a respirar Para aperturar este chakra plexo solar Vamos a tomar aire Sostenemos 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 y soltamos por boca lentamente Cuando tomamos aire vamos a tomar lento Lento y profundo Tranquilos Sostenemos Sostenemos Y soltamos lentamente por boca hasta quedar vacíos Vamos a quedarnos en ese lugar que ya elegimos Que es cómodo Seguimos respirando Donde nadie nos puede interrumpir Inhalamos Exhalamos Sostenemos Sostenemos Y exhalamos por boca Un ritmo lento tranquilo Muy tranquilo Con cada respiración hasta el final del ejercicio Vamos a sentir que nuestra vibración aumenta Y nos calmamos Sigue respirando Y repite conmigo desde tu corazón Con tu mente Con tus palabras Como tú lo sientas Yo soy alegría En cada instante de mi vida Acepto mis fortalezas Y mis debilidades Me acepto como soy Merezco todo lo bueno siempre Yo soy poderoso Poderosa Estoy orgulloso Orgullosa de mí Dentro de mí está la fuente De todo poder Yo soy capaz de lograr Todo lo que me proponga Todo lo que vine a hacer Yo estoy constantemente Mente aprendiendo y creciendo Yo soy emoción sana y estable Yo soy luz dorada Respiremos A nuestro ritmo Sientan paz y tranquilidad Ahora En ese lugar donde nos encontramos Frente a ti se enciende una esfera pequeña De color blanco muy brillante Como una perla Que ilumina tu rostro Puedes sentir tu luz Porque más allá de que tengas tus ojos cerrados Sientes Que se encendió una luz Su vibración llega hasta tu piel La puedes sentir Y va creciendo Creciendo Hasta convertirse en una gran esfera Que te envuelve Y se siente muy bonito Estás protegido Estás protegida Esta esfera Esta esfera es el sol Él te acompañará En esta conexión hoy Tú vas caminando Sonriendo Mirando esa gran esfera Respira No dejes de hacerlo Cada vez sientes más Paz Tranquilidad Otra luz se enciende Y viene volando Hacia ti Y te das cuenta Que es una mariposa amarilla Muy brillante Se posa en tus manos Y te habla el corazón Te pide que la sigas Ella comienza a volar Suavemente delante de ti Tú vas caminando Sonriendo Porque esa mariposa Es tan dulce Al llamarte Y sabes Lo hace Por tu nombre Te conoce De repente Llegas a un portal Hecho de hilos dorados Y lo cruzas Con la mariposa Que ahora Se convierte En un precioso ángel Que te sonríe Pues Adivina Es tu ángel guardián Delante de ti Hay un campo De miles Y miles Y miles De girasoles Enormes Preciosos Y brillantes El cielo Un sol Todas estas Bellas flores Cantan y alaban A Dios Y al verte llegar Todas te saludan Por tu nombre Sientes ahora Un amor Tan dulce Tan cálido Que te abraza Con la brisa De las flores Porque ellas mueven Sus hojitas Sonriendo Caminas Y te detienes En el medio De ese gran Campo de girasoles Ellas Te piden Que tomes El aire dorado Pues ellas Todas juntas Te están regalando Su aroma Toma aire Profundo dorado Cada flor Lo está emanando Mira Siente Conéctate Con la naturaleza Luz dorada Que viaja Por el aire Hasta tu abdomen E ingresa También por allí Por tu centro Plexo solar Mira como Solo se escucha Melodías de amor Se mueven Las flores Felices Ellas Limpian Y purifican Ese centro Con la luz Divina Estás En un sector Del reino Del padre Claro que si Siente 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 Una energía Tan poderosa Tan poderosa Tan noble Tan pura Fuerte Que imprimen Sobre ti Todo el poder De la luz Torada Tu abdomen Se ha iluminado Dorado amarillo Todo lo negativo Se fue Los miedos Todos tus miedos La culpa Todas tus culpas Todas tus culpas Las limitaciones Los altibajos Emocionales Todo se ha Transformado En amor Absoluto Quédate Quédate allí Mientras escuchas Como ellas Te cantan Bailan Suavemente Sus tallos Sus hojas Y tú Con tus brazos Abiertos al cielo Agradeces a Dios Por este regalo Agradecele A tu padre A mi padre A nuestro padre Del cielo Ahora Mira como De tu abdomen Salen hilos de oro Casi transparentes Y se convierten En miles De mariposas Amarillas Que vuelan Y vuelan Y ahora Sientes alivio Al fin Armonía Salud En todos Tus sistemas Digestivos De todo Tu ser Y estás Muy feliz Muy muy feliz Y te sonríes A carcajadas Sientes Que tu capacidad De estar en este mundo Ha aumentado Tu energía La voluntad De estar bien Y que tu vida Emotiva Ahora es estable Y plena Estás Centrado La energía solar Has sido parte Ha sido parte De todo este momento Sigues Aún dentro Del sol Porque Él te ama Porque así como Tú Él también Fue creado Por el Dios Por ese Dios Por ese Dios Que amamos Y que Él Es el amor Incondicional Ahora vamos a tomar aire Comenzaremos Comenzaremos a caminar lentamente Mientras Vamos acariciando Con nuestras manos Cada flor Los tallos Sus hojas Y caminamos Felices Tomando ese aire Mirando al sol Que también Le agradecemos Y por supuesto Sin olvidar De nuestro amado Ángel guardián Que sigue Al lado nuestro Ya es hora De volver Dice nuestro ángel Y te pide Que respires Con Él Y a la cuenta De tres Abrirás tus ojos Sonríe Sonríe Toma aire Uno Dos Tres Lentamente Abre tus ojos Si así lo deseas Mueve tus manos Tus piernas Lento y lento ¿Cómo te sientes Estrella de luz Ahora? Cuéntame Cuando termines Este ejercicio No olvides Que es muy importante Compartir nuestras experiencias Porque hay otras personas Que nos leen Y que esta energía Llegue a más personas En el mundo Compartan los videos Es tan importante Porque La energía No tiene espacio Ni tiempo Pero si depende De nosotros Ayudar a los demás Gracias 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 A todos los ángeles guardianes Que estuvieron en esta conexión Al amado Sol A todos Los reinos Las plantas Y vegetales De Dios Muchas gracias Padre eterno Por estar aquí Gracias Estrellas de luz A cada una de ustedes No olviden suscribirse Jueganme un like Si les gustó Y los estoy leyendo Y les estoy contestando También Y para aquellos Que quieran Tener más información De canalizaciones Y poder conversar Conmigo Lo pueden hacer En Facebook En la cuenta Yo siempre dejo aquí En la cajita De descripciones Todas las plataformas A donde estoy Como Starlight Les saluda Con todo El amor De Alma Alma Marian Hasta la próxima Y que sean Muy felices